Han pasado nueve meses y hemos llegado al final de la temporada. West Ham United con su nuevo entrenador, Carlos Reynoso, están en puestos de UEFA Champions League. Pero el Chelsea los persigue muy de cerca. Están empatados en puntos. Quedan dos partidos en la temporada. El último partido en Bolling Ground para los de Carlos Reynoso esta temporada será contra el Swansea para después ir a visitar la dura y fría noche de Stoke. Así es, ha llegado el final de la temporada. Dos partidos de vida o muerte, de ganar o morir para los de Carlos Reynoso. Y de inmediato todos los entrenamientos nos centramos en la definición, nos centramos en el toque rápido, en la velocidad, en el regate, en la gambeta, en poder liberar espacios para que los delanteros estén frente al arco. ¿Podrá el West Ham llegar a la UEFA Champions League de forma directa o tendrá que enfrentar el repechaje si queda en la cuarta posición? ¡Descúbranlo! En este episodio. ¿Qué leyes, youtuberos? Bienvenidos a Casa Deportes. Bienvenidos al episodio número 16 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League. El West Ham United. Y como decía la introducción, nueve meses han transcurrido. El final de la Barclays Premier League ha llegado. No sé si muchos de ustedes se hayan dado cuenta, pero sí, el episodio 15 fue el penúltimo episodio de la primera temporada de Carlos Reynoso, el técnico mexicano, que llegó a dirigir a un equipo inglés. Una gran apuesta de este entrenador. No muchos entrenadores mexicanos apuestan por dirigir en el extranjero. Obviamente tuvo un camino antes de llegar al West Ham y ahora se posicionó para este modo carrera en FIFA 16. Que agradezco su apoyo y espero sigamos disfrutando. Esperemos que sean cinco o seis temporadas más. Ver en qué se puede transformar este West Ham United y ver si podemos crear jugadores como a Félix Paslak, uno de los mejores jugadores del mundo. Que sí, su primer partido como titular es el penúltimo partido de la temporada. Tenemos prácticamente, bueno, no, prácticamente, tenemos amarrado competición de UEFA Champions League. Podemos pasar de forma directa a la fase de grupos o tener que ir al playoff e intentar llegar, o si no, ir a la Europa League. Que cualquiera de los resultados, obviamente, el mejor sería pasar de forma directa. Significa, inclusive, más dinero. Sería ideal para este West Ham, para este proyecto de Carlos Reynoso. Y como ya decía, esperemos dure muchísimo y que sigan disfrutando todas y cada una de las temporadas y cada uno de los partidos. Este es el once del Swansea City. Vemos que se parece mucho el de la realidad. Después de una temporada no creo que haya muchos cambios. Y vamos a ver si podemos sacar el resultado porque la primera jugada es Mandolin Cine que intentan encontrar a Saido Beraino. La dupla ofensiva, la dupla de la muerte. ¡Beraino prueba desde ahí! ¡Gol de Saido Beraino! Así se comienza un episodio. Así se... ¡Oh, vean qué dolor las rodillas en el Tartán! ¡No hagas eso, Saido Beraino! Está mediendo los ñañaras en el oxipuso y las falangetas porque se deslizó literalmente del pasto al... Supongo que es Tartán lo que es ahí. Es la definición de Saido Beraino demostrando toda su calidad, toda la educación que tiene en su pierna derecha. Cuarto gol en la temporada. Pronto en nuestros fichajes estrella y el que esperemos se convierta en una de las grandes figuras en la historia del West Ham United, la academia del fútbol. Y vean aquí la siguiente jugada del Sun City Tabanú que probaba de cabeza prácticamente en el área, en donde comienza el área. Y vean el remate cabeza potente. Adrián simplemente sigue la trayectoria de ese balón para que no le vaya a sacar un susto. Y por si las moscas pone la mano. Siguiente jugada. Este es Emnes. ¿Qué va a hacer? Emnes encuentra a Barrow. Y vean aquí, muy bueno el hombro contra hombro de Bündner. Pero el árbitro decide decretar penal. Hashtag case penales. Bündner no lo puede creer. Carlos Reynoso no lo puede creer. Boleyn Brown no lo puede creer. Hombro con hombro. Hombro con hombro. Hombro con hombro. Árbitro. ¿Cómo marcas esa como penal? No te lo puedo creer. Gilfey Sigurdsson contra Adrián San Miguel. Y nos están aplicando lo mismo que contra el Wes Bromwich. Carlos Reynoso obviamente no lo piensa porque él no está en su educación. No está en su mente cosas como estas. Pero Henry Valdés probablemente podría pensar en algo así. ¿Será que los árbitros? ¿Será que la FA no nos quiere directos en la Champions League? ¿Será la misma UEFA? ¿Es esto una conspiración? No, seguramente no. Y seguramente solo fue penales malmente marcados. Malmente. Penales marcados de forma errónea. Hemos aquí intentábamos al final y no sé en qué estaba pensando. Diafraz sacó uno a uno en nuestro último partido en Bollinground en Upton Park. En la realidad ya lo he dicho en episodios anteriores. Pero siempre me gusta recordarlos porque seguramente muchos de ustedes se van a sorprender la temporada que viene. Ya no van a estar en este estadio histórico sino que estarán en el Estadio Olímpico de Londres. Obviamente muchos de los aficionados del West Ham están muy tristes. Pero eso significa un gran avance de edad para cualquier equipo. Y que seguramente hará al West Ham en la realidad un equipo más poderoso. Adrián, no siempre podemos ganar. Hemos tenido una seguidilla de malos partidos. Pero vamos a intentar cerrar la temporada en Stoke. Que bueno que no es de noche porque sería una noche fría y con lluvia en Stoke. Can we do it in a long, no, it's in a cold windy night in Stoke, Britannia Stadium. Stoke City, the Potters contra West Ham. The Hammers. Un gran partido para cerrar la Premier League. Y claro, nuestros ojos, bueno sobre todo oídos en el banquillo, están en el partido del Chelsea que recibe a Leicester. Porque vemos que nosotros empatamos nuestro partido y estamos en tercer lugar. Una victoria y estamos dentro de la Champions League. Un empate y tenemos que esperar resultados del Chelsea al igual con una derrota. Chelsea no debe ganar. Chelsea no debe ganar. Y nosotros tenemos que salir a ganar sí o sí. Somos la mejor defensiva del torneo a pesar de estos últimos partidos. Este es una final para nosotros. Así lo manejó Carlos Reynoso en los vestidores. Y así se tiene que vivir prácticamente cada partido en la Premier League. Y más contra de enfrentas a un gran portero como Jack Butland. Una defensiva como la Leicester City. Jodores como Sheridan Shaqiri y Marco Arnautovic que son fenomenales. Y gracias al cielo que no está. Ibrahima Pelay que podría habernos complicado mucho más. Obojan Krik. Y vean la afición. La hermosa afición. Ustedes son la afición. Y este es el último once de la temporada del USM United. Con otra oportunidad para Félix Pazlak. Y también vemos a Mauro Zárate. A Saido Beraino. A Dimitri Payet. A Manuel Ancini. A Chey Kukuyate. Y a Correntino Lizó en la doble contención. Butner y Pazlak los laterales. Ridiok Bona en la central. Y comenzamos. Este es el partido. Manuel Ancini vean la jugada que está organizando con Pazlak. Este puede ser el futuro de esa banda. Y vean aquí a Pazlak que encuentra a Manuel Ancini. Gran pase para el argentino. Que va a buscar a quien más. A Saido Beraino. Pero muy bien en el fondo el arquero Jack Butland. Fenomenal este juvenil inglés. Tiro de esquina. Marco Arnautovic a cobrar. ¿Quién despeja? Es Zárate. Se equivocó Zárate. El balón le cae a Sherdo Schakiri. ¡No! ¡Oh, me hagas esto! Zárate. ¿Por qué no la despejaste Zárate? ¿Cómo no te voy a creer? ¡No, no, no, no! Ahora tenemos que venir desde atrás. Tenemos que luchar con el corazón en la mano. Así obviamente intenta hacer la filosofía entre cada uno de los partidos de Carlos Reynoso. Pero ahora más que nunca. Pero es el Stoke el que sigue atacando. Muy mala entrada de Winston Reed. ¡Que encuentra a Mamediuf! Y por poco nos terminan de vacunar. Pero bien dicen que gol que perdonas. Gol que entra en tu propia portería. O que entra en tu portería. Se ha ido a ver ahí. No. Es amonestado. Y les dejo todo esto. Porque vean, esto hasta pudo ser de roja. Toma. Nos atendemos a Muñeza. Y con todo Jack Butland. Vean. Al suelo Butland. Manu Lanzini con el balón. Se ha ido Veraino. Chico Coyate pone el freno de mano. Encuentra a Veraino. No pierdan de vista a Lanzini. Lanzini queda de frente al arco. ¡Remata! ¡Gol! Gol de Manu Lanzini. Y el West Ham tiene vida. El West Ham quiere luchar. El West Ham quiere Champions League. El público lo sabe. El público lo celebra que pagó su boleto. Y ya jugó hasta Stoke. A las frías noches de Stoke. Que bueno, es de tarde y hay solecito y todo. Pero no importa. Son frías de todas maneras. Manu Lanzini que hace mucho que no notaba. Vuelve. Vuelve a mojar. No, más bien a secar la pólvora. No, no se dice secar la pólvora. Pero ya, al menos ya no está la pólvora mojada. Y sigue atacando el West Ham. Manu Lanzini con el tiro de esquina. Y vamos a buscar obviamente a los Winston Reed. A los Eners Valencia. ¡Oh, los Eners Valencia! Que fue el que remató. Pero en el fondo Jack Butland. Y vean, minuto 90. Nos vamos en contraataque. ¡No! ¡No! Empatamos. Y no sabemos cómo va el Chelsea. ¿Qué está sucediendo en Stamford Bridge? Rápido intentamos encender las radios. Rápido, checando el Twitter. Les digo a mis jugadores. Rápido. Métanse a su Twitter. Hay que ver cómo va el Chelsea. Hay que ver si va a ganar el Chelsea su partido. Nadie sabe decir qué está sucediendo en ese partido. Si el Chelsea perdió, nosotros pasamos. Si el Chelsea empató, nosotros pasamos. Pero si el Chelsea ganó, vamos a los playoffs de la Champions League. Al fin, alguien pudo entrar a su Twitter y ver qué sucedió en ese partido. Y leales, youtuberos. El West Ham United terminó en la cuarta posición. Terminamos en la cuarta posición del torneo. Ahí están los equipos que descendieron que vamos a considerar jugadores para la siguiente temporada. El Manchester United gana la Champions League. Chelsea y Arsenal son los que completan la UEFA Champions League. Así terminaron. El Manchester United ganó la Premier League. No sé si dije la Champions League. Esta es la tabla de goleo en la tabla de asistencias. También tenemos jugadores. Manu Lanzini quedó en tercer lugar. Eso siempre es muy, muy bueno. Y Adrián fue el máximo a taja redes. No sé qué quise decirle. Algo confundido ahí. Hasta le pegué a mi micrófono. Pero el LH2 oficialmente termina la primera temporada. Y en esta ocasión no haré la premiación porque no se obtuvieron los resultados que esperábamos. El cuarto lugar es obviamente una posición muy digna. Y que si en la realidad le sucedía el West Ham sería fenomenal. Este es el último informe de plantilla de la temporada. Pero no hago esto de la premiación porque quiero ir ya de lleno a la segunda temporada. Y ahora sí con un West Ham que conoce el estilo de Carlos Reynoso. Lo que estamos buscando. Vamos a armar el equipo. Vamos a deshacernos de algunos jugadores que no entran en la filosofía de Carlos Reynoso. O que no cumplieron con las expectativas que tenía este entrenador. La afición. Los mismos jugadores. Sus compañeros. Y vamos a intentar hacer de este West Ham un equipo digno de competiciones europeas. Pensando claro en la UEFA Champions League. Que sí, tendremos que enfrentar el playoff. Y obviamente el playoff ya es UEFA Champions League. Así que vamos a intentar traer jugadores que nos ayuden a conseguir ese objetivo. Jugadores que ya entramos a las primeras posiciones. Pero en la segunda temporada a pesar de que la directiva nos va a pedir que mínimo entremos a Champions League. El objetivo de Carlos Reynoso será ganar. Ganar la Premier League. No hay más. Tenemos que ganar la Premier League. Tenemos un equipo fenomenal. Pero al final. Al final dejamos ir muchos puntos importantísimos. Dejamos. Decepcionamos. Decepcionamos a la afición. Porque los ilusionamos. Y después nos caímos sin ninguna explicación. Sin ninguna razón. No teníamos más competiciones. Que también ese es un fracaso que nos hayan eliminado tan temprano de la Capital One y de la FA Cup. Que tendremos que darles prioridad también la siguiente temporada. Que no nos eliminen tan gacho tan temprano. Y leales youtuberos. Se anuncia el director técnico de la temporada. No fue Carlos Reynoso. Fue Luis Vangal. Hashtag. No entiendo qué sucedió ahí. Y Adrián. El mejor jugador del torneo. Ojo con eso. Tenemos al mejor jugador de la temporada. Y posiblemente nos lleguen muchas ofertas por él. Pero ya les diré lo que tengo pensado en el mercado de fichajes más adelante en este mismo episodio. Vemos que ya estamos en la segunda temporada. Pero obviamente voy a escuchar y voy a leer a todos y cada uno de ustedes en la sección de comentarios. Ya hice una lista de objetivos de fichajes que vamos a ver al final de este episodio. Y voy a comentarles más o menos qué onda. Vemos el presupuesto de la temporada. Tenemos 68. Dios mío. Tenemos 68 millones de dólares. Y ya les digo yo sé los comentarios que voy a leer con ese dinero. Puedes comprar a no sé a Depay, a Hazard, a Hummels, a Royce. Lales, youtuberos. Recuerden que el realismo es algo importantísimo. No nos vamos a gastar esos 68 millones en un jugador. También ponemos en lista de venta a Chambers. A Pedro Bianca que no me terminó de convencerle a Lales, youtuberos. No me gustó mucho en el juego. En la realidad me gusta bastante pero no me gustó mucho en el juego. Zárate. Se va a Zárate. Ya empezó a bajar su global. Tiene 29 años. Se va a Zárate. Randolph. No lo necesitamos. Matt Jarvis. 30 años. 75. Se puede llegar a quedar si no llegamos a fichar un medio izquierdo. Que va a ser una de las prioridades del mercado de fichajes. Ponemos en la lista de sesiones a prácticamente a todos los juveniles. También a Jordan Thompson, nuestro portero canterano. Que esperemos que en algún momento esta carrera se convierta en el titular. Y los demás jugadores que tengo pensado de repente que lo podríamos vender. Quiero escucharlos en la sección de comentarios. Por ejemplo, Poyet. Que lo podemos ceder. Pero me gustaría que se quedara Poyet. Porque vamos a intentar enfrentar las cuatro competiciones que tengamos. Y intentar que nos vaya muy bien en ellas. Cuyoate y Antonio. No sé si alguno de los dos se tengan que ir. También un tema que discutí en la sección de comentarios. Mismo tema con Diafra Saco y Ener Valencia. ¿Se tendría que ir uno de los dos? ¿Los dos se tendrían que ir? ¿O los dos se tienen que quedar? Y en el tema de Angelog Bona. Es un central que creo que no entró en mi estilo de juego. En mi filosofía. Y seguramente lo intento usar como moneda de cambio. Por algún otro central que ya les mostraré casi así en dos segundos. Y los demás jugadores creo que estamos muy bien en ese sentido. Esta es la lista. Lea a los estudios en mi preselección. Vemos que McCarthy descendió el Crystal Palace increíblemente en este modo carrera. Y puede ser una gran opción para segundo arquero y para luchar con Adrián. Vemos las opciones que vamos a buscar un lateral por derecha titular definitivamente. Porque Carl Jenkinson ya termina su sesión con nosotros. De mis favoritos de los que están viendo yo creo que DeAndre Jetlin, El Seid Hisach. Y Sebastián Corcha son de mis favoritos para esa posición de lateral por derecha. En la central, ¿quiénes son mis favoritos? Seguramente Jeremiah Sanjust. Y ya lo habían visto en algún fichaje stop. Chris Smalling. Ojo que me gustaría traer mucho a Chris Smalling. Posiblemente Mark Bartra y Matilla Nastasic. André Hoffman es un central que también me gusta muchísimo. Daniela Rugani. Ojo con un intercambio con la Juve. Regresarles a Auburn y nosotros tener a Rugani que no tiene muchos minutos en la realidad. En la zona del mediocampo, no sé si tengamos que traer a alguien. Tenemos a Tolizó, tenemos a Novol, a Cuyate. No sé si tengamos que traer a alguien. Pero voy a leer y leer los estudios. Intenten que sean jugadores de esta preselección. Porque ya me basé en muchos comentarios en anteriores episodios. Y creo que estos son los jugadores que más sonaban. Que más me gustan a mí. Y que más creo que serían fichajes, entre comillas, realistas. Un regreso de Nuri Sahin a la Premier League después de su paso. Pero que pasó de noche por el Liverpool. Rolando Arons. Estaría fenomenal traerlo a cubrir ese puesto de medio. Por izquierda. Porque es una posición que tendremos que cubrir sí o sí. Porque no tenemos a nadie. Y también Víctor Moses terminó su sesión. Andreas Pereira es un jugador interesante. Jonathan Williams. Van a haber muchos de Crystal Palace. Lorenzo Insigne sería para mí el fichaje más bomba. Que podríamos hacer para este siguiente temporada. Inclusive Dries Mertens. Wilfred Zahá también considerado. Divo Coyorigi. Thierry Ambrose. Aaron Leia Iseka de Landerlecht. Conor Wickham. Arkadiusz Milik del Ajax. Este jugador polaco. Iker Muñáin. Que es uno de mis jugadores favoritos. Para intentar traerlo en este mercado de fichajes. Víctor Fischer. También sería genial traerlo. O Yannick Bolasí. Que conoce la Premier League. Leales. Jutueros. Ustedes saben cuáles son mis criterios para los fichajes. El realismo. Y qué tanto se podría dar un movimiento en la realidad. Con los jugadores que tenemos. Lo que estamos buscando hacer. ¿Qué necesitamos? Creo que necesitamos sí o sí traer un lateral por derecha titular. Ya les dije mi favorito. Corcha reforzar la central con posiblemente dos centrales intercambiando Ogbona. Que sea un central titular y traer un central para que sea en la rotación con Tomkins. Para los partidos con el equipo número B. En la media cancha. En la doble contención. No sé si tengamos que traer a alguien. Algún volante creativo. O algún volante un poco más de destructivo. De contención. No lo sé aún ni más con lo que quiero vender a Pedro Biang. Eso también voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Manu Lanzini puede jugar de mediocentro ofensivo. Y creo que es su posición natural. Pero con Payet posiblemente no sea titular. Esta puede ser la última temporada de Payet. Porque ya también cumple 30 años. Así que podemos intentar hacer la rotación. E intentar que Manu Lanzini se convierta en el nuevo Dimitri Payet. Que anote más. Que asista más. Y tal vez buscar a dos medios por derecha. Porque solo tenemos a uno. Bueno, en realidad no tenemos a ninguno. Michael Antonio puede ser uno. Pero entonces necesitaríamos al titular y al sustituto. Mismo caso por el medio izquierdo. No tenemos a nadie. Tenemos a Michael Antonio, sí. Pero podríamos traer a uno titular. Y que Michael Antonio sea el reserva. Y en la delantera tenemos a Saido Berahino. A Diafraza Co. A Ener Valencia. Y a Mauro Zárate. Normalmente cuando solo utilizo un delantero. Porque pienso que voy a volver a intentar el 4-2-3-1. Ya les he dicho antes. Que hay que intentar tener a tres jugadores mínimo. Ya cuando enfrentas tantas competiciones. El titular y los suplentes. La rotación. Tenemos a Saido Berahino. Y no sé si Diafraza Co. Y Ener Valencia se tengan que quedar. Que se vaya uno de ellos. E intentar traer a un delantero. No lo sé. Todo eso lo voy a estar leyendo en la sección de comentarios. Repito. Intenten que sean jugadores de la preselección. Y leales, youtuberos. También les recomiendo que se van a decir. Los Yuri Tielmans. Los Alan Halilovich. Los Martin Odegaard. De verdad. No quiero sonar grosero. No quiero sonar que los voy a excluir. Pero de verdad no los voy a tomar a consideración. Porque esos no son fichajes realistas. Yo sé que Alan Halilovich. Estuvo un tiempo vinculado con el West Ham. Para una sesión. Pero en la realidad lo está haciendo fenomenal. Y seguramente la siguiente temporada. Regresará al Barcelona. O será cedido a algún otro lado. Así que son jugadores que de verdad. No tienen mucho realismo. Y ni se diga los jugadores. Los Eden Hazard. Los de veras. Hay que intentar en el realismo. La preselección que ustedes vieron. Son grandísimos jugadores. Opciones muy viables. Y también por si preguntan. Austin se unirá al Stock City. Y Pato al Newcastle. Así que ya no los podemos fichar. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. El siguiente episodio termina. Más bien comienza. La temporada número 2. Con el West Ham. Los Hammers de la Premier League. Ahí no solemos.